No me da miedo ¡Ay, no te gusta! ¡Quí, jajaja! ¿Viste? ¡Qué reino! ¿Qué? ¿Qué es la noche? No, la noche no. ¿Por qué? Porque te puede ver la noche. Otherwise, it's like a girl. ¿O has volte? ¡Oh, no, no, no! ¡Let me tell you! No te vayas Ejje, ¿por qué? No te vayas No te vayas No te vayas Nota No me vayas No te vayas Ay, vi ¡Veníte! ¡Tanquila!